Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Me has librado de angustias y también de la opresión El Espíritu Santo es mi mejor amigo Es mi mejor aliado, Él siempre está conmigo Me da discernimiento, me da sabiduría Me da conocimiento, la paz y la alegría También quiere morar en ti, Él quiere hacerte compañía También quiere morar en ti, Él quiere hacerte compañía Tú me haces tan feliz, Espíritu de Dios Porque habitaste en mí de noche y de día Gracias glorioso Espíritu Santo Por instruirme, por corregirme y por enseñarme la poderosa palabra del Señor Y el Espíritu Santo de Dios Guía a mi primo Wilson Moreno, el goleador y a su esposa María Isabel Zapata Están bendecidos por Dios Tu presencia ya está trayendo convicción Que se va a desatar algo poderoso Aleluya, gloria a Dios Estoy sintiendo ya tu poderosa opción Y el gozo del Señor en medio de nosotros Trayendo libertad, quitando la aflicción Tú quieres ministrar, Espíritu glorioso Trayendo libertad, quitando la aflicción Tú quieres ministrar, Espíritu glorioso Llena todo nuestro ser Tu presencia nos cautiva Porque tuyo es el poder Y tus ansias nuestras vidas Y de ti tenemos ser Ven y llena estás vacía Y de ti tenemos ser Ven y llena estás vacía El Espíritu Santo es mi mejor amigo Es mi mejor aliado Él siempre está conmigo Me da discernimiento Me da sabiduría Me da conocimiento La paz y la alegría Él es quien te infunde el alien Y quiere hacerte compañía Él es quien te infunde el alien Y quiere hacerte compañía Y déjalo que te guíen El ahplője Haga времени Haga qué